Hola amigos bienvenidos, la edición número 48 de la Copa América ya tiene sede definida, se realizará en Estados Unidos luego que Comebol y CONCACAF acordaran realizar el torneo con selecciones de ambas confederaciones. El certamen en el que participará la selección ecuatoriana se jugará a mediados del año 2024. El acuerdo alcanzado señala que la Copa América se jugará con 16 selecciones de las cuales 10 eran de Comebol y 6 de la CONCACAF. Este formato es muy similar a la edición del 2016 que contó con la misma sede, la misma cantidad de equipos y la misma distribución en cuanto a confederaciones. Crack, ante esta noticia el prensa internacional ve esta colaboración entre Comebol y CONCACAF como una gran oportunidad para ambas confederaciones. Crack, escuchemos lo que dicen estos periodistas. La noticia del día, Comebol con CONCACAF. Como aquí lo adelantamos y lo adelantó Jorge Ramos hace mucho tiempo y le voy a dar crédito porque se lo merece y como ya lo veníamos comentando desde que estábamos en Qatar, que ya parecía que era un secreto a vos, contaban detalles. Como les comentamos las cifras que ganaba cada federación de Comebol entre organizar la Copa América en Sudamérica, organizarla en Estados Unidos, de 4 a 10 millones se lleva cada federación de Comebol, bastante dinero. 4 se lo organiza un país sudamericano, 10 se lo organiza Estados Unidos, o sea, duplica la ganancia. Y estoy hablando de las federaciones, aparte tiene que ver el premio económico por la participación, es otra cosa. Por eso, bueno, se llevó un acuerdo y finalmente la Copa América 2024, vamos a tener la suerte de jugarla aquí, en este país, en Estados Unidos. Estados Unidos será el país anfitrión de la Copa América 2024. La van a jugar 16 selecciones. Las 10 selecciones de Comebol más 6 selecciones de CONCACAF, que van a ser, y esto también yo lo aplaudo, cuando critico, critico. Cuando tengo que mandar una crítica no hay problema, pero cuando tengo que aplaudir, aplaudo. A través de la clasificación, se van a clasificar. Es decir, si México no clasifica, no la juega, ¿eh? Seamos claritos. Si Estados Unidos no clasifica, no la juega. Va a ser simple y seguramente, clasifican 6. La Liga de Naciones, 23-24, va a clasificar a esas 6 selecciones para la Copa América de dicho año. Ah, una gran noticia, una gran noticia para el fútbol, especialmente para la CONCACAF. La peor confederación en el Mundial de Qatar va a tener la oportunidad de foguearse con la mejor confederación del Mundial de Qatar. Eso me parece que lo tenemos que aplaudir, especialmente cuando pensamos en selecciones como México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, que son las selecciones más competitivas del área. Seguir compitiendo en ese círculo vicioso, en ese círculo con Cacafiano, no los hace crecer. Qué bueno que van a ser expuestos a otros sistemas, a otro tipo de competencias. Ahora, ojalá y en la cancha, no en un papelón como en la Copa América Centenario, donde todas las selecciones de CONCACAF decepcionaron todas, especialmente los dos gigantes del área. Yo lo veo como algo muy positivo. Ojalá y esto llegue para quedarse. A CONCACAF no le sirve nada más participar en una Copa América cada 20 años, ¿no? No, tienen que pelear para que se juegue en cada periodo de cuatro años que haya una Copa América. En lugar de tener dos Copas Oro, jueguen una Copa Oro, que Comebol juegue su Copa América. Y en ese periodo de cuatro años siempre habrá chance para juntar a las dos confederaciones y tener un súper torneo. La verdad que aplaudo lo de la CONCACAF. En su momento tenían un Rolex, lo cambiaron por un Casio y hoy recuperaron el Rolex. Qué bueno por ellos. No, y además pasa algo interesante, Hernán. Esa clasificación de la cual nos preguntábamos cómo iba a ser a la Copa América del 2024 por parte de la CONCACAF va a ser a través de la Liga de Naciones. Lo dice aquí en el comunicado que nos enviaste. Sí, lo dije. Ah, no había entendido porque dijiste que qué importante era. No te había entendido la idea. Bueno, sí. No, no, lo que no se terminó el sistema de clasificación a través de la Liga de Naciones. ¿Cuál va a ser? Sí va a ser Liga de Naciones, que se decía. Que ahí nos dan una información que parece que serían los cuatro ganadores de los que clasifican el Final Four y los dos mejores segundos. Lo cual, si estoy en la Liga de Naciones en la B, ya no puedo jugar. Si soy de la B en la Liga de Naciones, si soy de la C, ya no puedo jugar la Copa América. Ahora, tampoco seamos tan inocentes, ¿no? ¿En qué sentido? Tampoco seamos tan inocentes. No sé a qué se refiere, señor Pedrosa. Este torneo no se va a jugar sin México y sin Estados Unidos. Tampoco seamos tan inocentes. Este torneo no se va a jugar sin México y sin Estados Unidos. No, por supuesto. Estoy de acuerdo. Pero si no lo significa... No, no. Pero está hecho para que jueguen México y Estados Unidos. De verdad. O sea, es como que tú... No, no, no. A ver, vamos a poner en conmebol. Estás diciendo que para el próximo Mundial van a venir siete. Este, se sabe que va a estar Argentina y Brasil, pero se da siempre la posibilidad de que Argentina y Brasil no se clasifique. Está hecho para que ellos vayan, pero no se hace para la gente. Pero ahí estamos hablando de otro torneo. O sea, para este torneo, para esta Copa... ¿Cómo se va a llamar? Copa América... Ya, la otra fue la Centenario. Esta no es la Centenario. Copa América 2024. Esta es Copa América 2024. Ojalá sea el ejercicio definitivo, el ejercicio definitivo para que así sea el torneo siempre. En ese año, o sea, dos años después de la Copa del Mundo, que estén involucrados... O sea, si es Copa América, es toda América, no Copa Sudamérica y Copa Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Ojalá que sea un ejercicio productivo nuevamente, lo suficientemente redituable en lo económico, que esa es la prioridad número uno de los dirigentes. No es una crítica, es una realidad, ¿no? No, ¿cuántos de nosotros nos vamos decisiones en nuestra vida motivados, primero que nada, por un rédito económico, no? Está bien, eso es una crítica, me parece perfecto. Pero ojalá que el modelo sea exitoso, porque así tiene que ser siempre. No, no, el modelo es exitoso. Yo sé que es Conmebol. Yo sé que Conmebol... Igual, Mauricio. ...precio al fútbol de CONCACAF, pues porque no tiene el nivel que tiene Conmebol en algunos países, pero ojalá, o sea, esa debería ser la lección, que no sea nada más. Que porque como no va a haber eliminatorias para México, Estados Unidos y Canadá, y necesitan algo con que foguearse, motivarse, moverse futbolísticamente, se traiga otra vez el torneo acá. Ojalá sea el inicio de algo real, serio, duradero, para beneficio de las dos zonas... Igual hay una cosa, Mauricio. ...que pertenecen al mismo continente. Que no es un torneo, es un torneo de Copa América, pero es el torneo de Copa América de Conmebol, jugado en Estados Unidos con invitados. No es el torneo de toda América. Sí, por eso. Digo, por eso Conmebol tiene los 10. Pero, pero, pero... No, la plata la pone el hincha. La plata la pone los derechos de televisión, los patrocinadores y la recaudación. Reformulo mi pregunta. Y la gente que va a la cancha. Reformulo mi pregunta. ¿Quién, quién va, quién va, quién va a administrar la plata? ¿Conmebol? ¿Entre las dos organizaciones? No, de las dos, no. Ya hay un acuerdo, ya hay un acuerdo. Ya hay un acuerdo. Pero ahí manda Conmebol, ¿no? Tanto para este, tanto para el otro. Conmebol habrá puesto su número. O sea, ustedes... Pretendo tanto, pretendo tanto. Es muy curioso, ¿no? Que Carolina y Hernán no quisieran ver este torneo con mayor regularidad, y José y yo sí. No, 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 no diga, no pongas palabras en mi boca que no puse. Bueno, es que eso es lo que se entiende de lo que están diciendo. Sí, sí, sí. ¿Por qué la manda Conmebol? ¿Por qué la voz cantante la lleva Conmebol? A ver, pero, 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 Mauricio, Mauricio, a ver, a ver, lo digo por lo siguiente. ¿Por qué la CONCACAF no se abre y la Copa Oro hace lo mismo? En vez de que juegue San Vicente, Nicaragua y selecciones impresentables como la mayoría, ¿por qué no dice en la Copa Oro vamos a invitar a los seis mejores de Conmebol junto con los mejores diez de CONCACAF? Nunca lo hace, no, no, no comparte su competencia, no la comparte y la juega dos. Porque en donde tiene razón. Mientras que la Conmebol sí se abre, sí se abre. Es que la competencia, yo, yo lo organizo y traigo más invitados. No, pero, pero hay una explicación para eso, Hernán, hay una explicación para eso. Crack, los diez participantes de Comebol serán los de siempre, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Mientras que los de CONCACAF se clasificarán por medio de la Liga de Naciones CONCACAF 2023-2024. Crack, comenta qué te parece la unión de ambas confederaciones. Además, te invito a suscribirte así para mantenerte informado. Sin más, hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!